¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy me comeré tu maquillaje Me convertiré en tu kamikaze En tu kamikaze Ultraviolencia Destrucción masiva Todo por la audiencia Que siga entretenida Ultraviolencia Misteria colectiva Que Dios arme a la reina El travesti suicida Hoy me comeré tu maquillaje Me convertiré en tu kamikaze Hoy me comeré tu maquillaje Me convertiré en tu kamikaze Kamikaze Chicos y chicas vestidos para triunfar Con mucho glamour La nueva generación Fashion Ultraviolencia Hoy me comeré tu maquillaje Me convertiré en tu kamikaze Kamikaze Hoy me comeré tu maquillaje Me convertiré en tu kamikaze 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 No 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 No